Una de las dudas más comunes que uno suele escuchar con respecto a los temas de la felicidad es sobre si el dinero realmente hace a las personas más felices. Esto se ha estado investigando por muchos años y al menos lo que nos dicen las investigaciones sería que en verdad no es así, no hay una relación tan directa entre felicidad y dinero. Al menos cuando se compara la felicidad, por ejemplo, de distintos países, asociándolo con el Producto Interno Bruto, sería, por ejemplo, que países como Cuba tenían un nivel de felicidad prácticamente igual al de países como Estados Unidos donde evidentemente el ingreso per cápita es bastante menor. Asimismo también se ha visto que las personas, obviamente cuando están en un nivel de pobreza donde no pueden cubrir sus necesidades básicas, cada aumento en sus ingresos como mensuales obviamente va a afectar su bienestar, pero hasta determinado punto no más. Sobre eso ya un aumento en los ingresos no afecta la felicidad. Básicamente tiene más que ver con estar satisfecho, con estar con las necesidades básicas cubiertas, no tener ese temor como de no poder pasar el mes, pero determinado nivel hacia arriba ya no tendría una influencia directa en la felicidad de las personas. Se ha visto, como les digo, en distintas investigaciones, por ejemplo, que comparaban los ingresos per cápita de distintos países a lo largo de 30 o de 50 años y donde a veces era evidente que había aumentado, o sea, había incluso a veces triplicado el Producto Interno Bruto en esos 30 o 50 años, los niveles de felicidad se mantenían estables. Por decir entonces que las lucas o el dinero en sí no son lo que determinan la felicidad. Evidentemente nos permiten satisfacer ciertas necesidades, nos permiten adquirir productos y servicios que pueden ser satisfactorios, pero que en sí no nos aseguran la felicidad a largo plazo. Incluso podrían pensar y darse cuenta también que muchas personas, incluso millonarias, que tienen, no sé, carreras exitosas en el mundo, como podrían ser músicos, actores, etc., y uno también puede escuchar de repente que sufren de problemas emocionales como cualquier otra persona. Pueden sufrir de depresión, tener una vida sin sentido, sentirse miserables, independientemente del éxito económico o del reconocimiento que ellos reciban. Por lo tanto es mucho más importante, creo yo, ser capaces de valorar lo que tenemos, independiente de que nos falten cosas y que tratemos de seguir buscando, seguir perfeccionándonos, tratando de valorar también las cosas materiales, si nadie dice que no podamos tener al final alguna satisfacción con ello, pero teniendo claro que no simplemente por tener más, nuestra vida se nos va a solucionar o vamos a encontrar que todo tiene más sentido. Un abrazo, nos vemos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.